Dale, 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 dale Mami, tengo manga, tu nebula, tu novio es pura fábula, y si anda con su plan gris, que se tire, que hay regula, que no se ponga histérico, que yo soy tu lunático, y como se ponga cómico, sacamos el automático. Dile que no fantameo, que me gusta el tiroteo, lo toco, lo reguleo, que le tiro y le encampeo, dile que no se resbale, que llego el negro del dale, que ando con los anormales, que caigamos con metales, entonces mami, tu quieres mas duro, dale dos, dale dos mas duro, tu quieres mami, que te pegue el muro, dale dos, dale dos mas duro, mami, y si se activa el novio que es un culo, tu sabes dos que le damos duro, y si se activan los gatos suyos, Si yo lo pillo, le voy a dar duro, entonces dale dale dos mas duro, dejarlas a todas pegarte un muro, se están pasando el castaño oscuro, si su novio es un muro, entonces dale dale dos mas duro, dejarlas a todas pegarte un muro, se están pasando el castaño oscuro, si su novio es un muro, dale dale dos mas duro, se están pasando el castaño oscuro, si su novio es un muro, dale dale dos mas duro, se están pasando el castaño oscuro, si su novio es un muro, dale dale dos mas duro, se están pasando el castaño oscuro, si su novio es un muro, dale dale dos mas duro, se están pasando el castaño oscuro, si su novio es un muro, dale dale dos mas duro, se están pasando el castaño oscuro, se están pasando el casta Beliel sigue matando. Dale a lo mal, ma duro. Se está pasando en castaño. Duro, duro, duro. Duro, duro. Dale a lo mal. Se está pasando en castaño. Dale, dale duro. Dale, duro, duro. Vamos a matarnos. ¡Vamos a matarnos! ¡Vamos a matarnos! Beliel. Vamos a matarnos. Dale a lo mal. Se está pasando en castaño. Dale, dale duro. Dale duro, dale duro. Entonces dale a lo mal, ma duro. Dejala a toa, pegarte un muro. Se está pasando en castaño oscuro. Si su novio es un muro. Entonces dale, dale dos más duro. Dejala a toa, pegarte un muro. Se está pasando en castaño oscuro. Si su novio es un muro. ¡Vamos a matarnos! ¡Vamos a matarnos! ¡Vamos a matarnos! Bienvenido al año 2006. Bienvenido a mi nuevo juego. ¿Quién soy? Lo tiene claro el mundo. Y de testigo tengo a cada uno de mis fanáticos. Y de testigo tengo a cada uno de mis fanáticos. Y ahora si ustedes piensan, que pueden conmigo. Recuérdense, que quiero ver como uno a uno caen. Dejen que me tiraran, ninguno me hizo caer. Y ahora es que poco a poco yo esperaba que en esta pendeja. En el mundo dicen que yo soy el rey. Bote, se dejaron ver. Bote, se dejaron ver. Bote, se dejaron ver. Así que aguantense. Se les soltó el seco y el guapa de los fanáticos. Con solo haya más que aguantar lo que yo lo traigo. Hay un par de palcos, venando y se caen. Pero solo hay caipo, cada vez que salgo. Y esto es palio, lo que los entretiene. Como el chupo en él, algo en mi ego. Vean las cremitas que el letrano tiene. Como en la mano y en la boca se te viene. Y me preguntan si eres, que razones tienes. Compares señores, de calificaciones. Yo cuando trato es clave, a toitos con honores. La diferencia es fecha, contra coraciones. Si a mí no me hablan como de tiro de canciones. Igual de municiones, para futuras misiones. Yo no voy con presiones, por las conexiones. Es mejor que reacciono, entre ellos los aviones. Recuerdense, que quiero ver como uno a uno caen. Dejen que me tiraran, ninguno me hizo caer. Y ahora es que moco, moco, yo para pa' que quiera esta pente. En el mundo dicen que yo soy el rey. Bote, se dejaron, bote, se dejaron, bote, se dejaron, bote, se dejaron, bote, así que aguantense. Y hubo compa, no me monte trompa. Con mí no me rompa, rompa lo que rompa. Si quieres con tu tropa, embarrar la ropa. Yo me fue una bala, no me rompa la ropa. Y a tomar sofecola, no pierdas la chola. Hablando pistola, que se trae cola a tu mojón. Están solas, ni viajando en ropa. Yo no me gana ni el cariño, y que cabrón no me dio una sola. Yo sigo por mí, se junta en tu y aquel otro. Y verán que poco a poco se le caen los monos, mientras lo desmota. Ustedes tienen claro que esto hay en la del monstruo. Y que si nos vamos calles, son cada vez sin ropa. Esa pichea, bate otra, o mientras tiene el otro. Te chocoraste, que te arrebate. A mí no me abaste a borrón, ni al fucking cuento. No me metes miedo tú, ni tu alicate. Repórtense, que quiero ver como unos a unos caen. Dejen que me tiraran, ninguno me hizo caer. Y ahora es que poco a poco yo paro, porque aquel esta pendeja. En el mundo dicen que yo soy el rey. Bote, y se dejaron, bote, se dejaron, bote, se dejaron. Así que aguártense. Señores, no nos engañen. No habrá cosas donde van. Vengan a los ojos y díganme que ustedes son los mejores de este héroe. Ninguno puede. De fuerza moral. Somos test y la mente maestra. Segre, nueva music. Go. El cerebro detrás de la operación. El presidente. Viendo como el héroe cambia el mundo. Los fronteres tú vivos. Ya aquí arriba hay muchos que ustedes no se ven. Como a ti te gusta ver con el jefe. Pa' mí yo soy el jefe. Socio. Boncha. Y vete. Estás botado. Eliel. Quisiera pasar la noche bailándote incocable. Te estoy casando. Aunque sé que tu novio está mirándome. Y a mis gatos están de al tanto. Quisiera pasar la noche bailándote incocable. Te estoy casando. Y aunque sé que tu novio está mirándome. Y a mis gatos están al tanto. Esto llama el negro que hay un hueco rebuleando. Dónde está hasta abajo. Estamos llegando. Y es que me gusta usted y su falda corta. Es que no me estáis cabrón y tu novio ni su torta. Dile que así no me soporta. El negro llegó con la escorta. Háblale claro, dile que el negro te tienta. Que se tire que ando con setenta. Que si uno de los tres se vuelve y me tienta. Vos te deja que el helicóptero se sienta. De que me gusta usted y su falda corta. De que no me te encabra ni tu novio ni su torta. Ni sus alicates que roncan de tropa. Vos te ponle tú de la boca. Quisiera pasar la noche bailándote. Intocable te estoy casando. Aún piense que tu novio está mirándome. Y a mis gatos están al tanto. Quisiera pasar la noche bailándote. Intocable te estoy casando. Y aún piense que tu novio está mirándome. Y a mis gatos están al tanto. Y tú mirándome y yo mirándote. Y tú pichándome y yo pichándote. Y tú tentándome y yo tentándote. Mientras luz ni tú jamás. Y tú mirándome, y yo mirándote, y tú pichándome, y yo pichándote, y tú tentándome, y yo tentándote, y es la luna y tú la más. De que me guste usted y su falda torta, de que no mete cabra ni tu novio ni su tuerca, ni sus alicates que roncan de tropa. Póster, ponle el fool en la boca, dile que soy el negro, el bóster, el intocable, no le hagas caso a la yoña que tu novio hable. Dile que no me hago responsable, de que los gatos míos se diables. Y tú mirándome, y yo mirándote, y tú pichándome, y yo pichándote, y tú tentándome, y yo tentándote, mientras la luna y tú la más. Y tú mirándome, y yo mirándote, y tú pichándome, y yo pichándote, y tú tentándome, y yo tentándote, mientras la luna y tú la más. Quisiera pasar la noche bailándote, intocable, te estoy cazando Aunque sé que tu novio está mirándome, ya mis gatos están al tanto Quisiera pasar la noche bailándote, intocable, te estoy cazando Aunque sé que tu novio está mirándome, ya mis gatos están al tanto Cogito chiquitito jugó contigo, y te enrobo en su senso al hechizo Cogito chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y suyo te hizo Cogito chiquitito jugó contigo, y te enrobo en su senso al hechizo Cogito chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y suyo te hizo Es una lluvia de alcohol que te empapa, una nube de humo que te arrebata Siento el hechizo de sus ojos de gata, que te seducen y en sus garras te atrapa Ese es una sata que ha vacilado contigo, y que ha puesto a garte alanto tu amigo La tanto de cambiar pero no lo consigo, pues me hipnotiza moviendo el ombligo Y yo tan receptivo, que me tiene manso, fumando su mano porque no me alcanzo Atrapa, pasa, gansa y esa no da un paso, ese es puro atraso, pero me caso por un chuponazo De beso y abrazo, nada de compromiso, ese es un reemplazo Una nota loca que yo no rechazo, un fuego en la boca que me quema el paso Un ponga, un pongazo Ojo, le nombr shot, que be qua可 Yeebuch, citto! Y te hipnotizan los ojos el SOLDION DE ALLAA Qué hace volar a las estrellas Ojitos brujos que a peCAR Te llevan O 오jitos brujos que a peCARte llevan O ojitos chiquititos color verde selva clientelo de ella, pues huele a azucena Se arrope en una hoja de miel con avena La piel de sabiamango en almíbar de canela Gautivan sus colores en su tono blanca arena Esa es una sirena que cautiva todas tus penas La nena, te lleva donde no te espera Tan fiera, que te mata donde quiera Viabela, como todos la desean Que espera, para que sea tuya y tu de ella Esa juega con tu mente, hasta dejarte demente Pero que bien se siente, que te echa el diente Chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Ojito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y su Dios te hizo Ojito chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Ojito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y su Dios te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito probó que a pescarte llevan Hey, hey, hey y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito probó que a pescarte llevan Hey, hey, yeah Graduados de la Natural High Julian Eliel El de los ojos colorados Hoy estoy chiquitito Amigo It's the King of Kings Put your light to set up Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene gusta pa' tu traición Que tuviste mil motivos Que entre en razón Que quizás te habla el oído como ya el no O que en mí es del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón Digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra Otra noche Otra Ay que yo no te bote Otra Otra noche Aunque tú vuelva a coger Otra 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 noche Otra Cuéntale 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 Otra Otra noche Otra Qué beso mejor que él Otra Otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra Otra noche Otra Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que tú me quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que tú me quieres ver Que quizás fue la noche La que te traicionó Fue el perfume de mi piel Lo que te cautivó Que ya no tiene excusa Pa' tu traición Que tuviste mil motivos Que entre razón Que quizás te hable al oído Como ya el no O que mía el del fuego De la pasión Ya no le enviandas Mayambi de tu error Y si por mí no pidas perdón Digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide O lo abandone Porque con lloran No se compone Entonces a mí Dame otra noche Otra Otra noche Otra Ay que yo no te bote Otra Otra noche Otra Aunque tú vuelvas con él Otra Otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra Otra noche Otra Qué beso mejor que él Otra Otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra Otra noche Otra Otra noche Otra noche Elie 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 Tú sabes Hombre quien más Pero quien más Quien más Sabes Si es el nene de Titi El nene de Titi King of Kings Tú sabes Pa' la tiguerada Mira si ya todo el mundo lo sabe Pero tú sabes Tú sabes La calle sabe La calle lo sabe Tú sabes ya Tú sabes Anda, vamos, cuéntale De tú y yo Y de una vez confiesaré Que te perdió Anda, vamos, cuéntale De esta pasión Porque ya yo no esperaré O le dices tú O le digo yo De ti, de mí, de mí, de ti De ti, de mí, de mí, de ti, de ti, de mí, de mí, de ti De ti, de mí, de mí, de ti De ti, de mí, de mí, de ti, de mí, de mí, de ti Ay, cuéntale que ya tu boca Pide mi beso que la vuelve loca Y háblale de esas otras cosas De los poemas y también la rusa Háblale de esa tu salida Dale la noche pa' verme escondida Y ya no le digas más mentiras Confiesale que tú hoy en día eres mía De ti, de mí, de mí, de ti De ti, de mí, de mí, de ti, de mí, de mí, de ti Ay, de ti, de mí, de mí, de ti De ti, de mí, de mí, de ti, de mí, de mí, de ti Ay, háblale de lo que hicimos Y cuéntale cómo nos sentimos Confiesale que seguro que yo te di Lo que no pudo Y háblale de lo que hicimos Y cuéntale cómo nos sentimos Confiesale que somos uno Que yo te di lo que no pudo Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea Se menea Devuelve los caminos y lo dejo me chequea como el negro Se menea, devuelve los caminos y lo dejo me chequea como el negro Mira, Oli, si eso lo sabes tú, el mundazo Yo que tú le digo al palón Que recoja la pluma y los huevitos Que fue ese lío del Guaraguá, Boricua Esto es King of Kings Yo soy Young Papi El más tigre El más tigre El y él ¡Julian! ¡Tanto frío! ¡Tú sabes que tanto frío! Cuéntale De tu y yo Y de una vez confiésale Que te perdió Anda, vamos Cuéntale De esta pasión Porque ya yo no esperaré O le dices tú Le digo yo 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 No le dices tú, no le digo yo Esto es King of Kings King of Kings El Rey Fusión, fusión, fusión Volca Por nariz Otro Mami, justo desde ahora comenzó tu jangueo Suéltate el pelo, vamos sin miedo Disimula detrás de las gafas y arrebato negro Otro show bartender, que esto es a fuego Justo desde ahora comenzó tu jangueo Suéltate el pelo, vamos sin miedo Disimula detrás de las gafas y arrebato negro Otro show bartender, que esto es a fuego Mami, no te pongas changa, que tú traete un tanga Que te va a poner para enseñarnos las nalgas Tranga, que me esa grilla está en la manga Y abro otra cerveza que empezó la hanga Pasaron una, dos, tres, cuatro colitas Todas solitas, sudaditas, saladitas Doraditas como papitas Y el negrito con se que en el team se la quito Suave chiquita, que el sol incita A que te toque la piel bronceadita Pa' que se poque, trae la comitiva Esa corre en la mía cuando el combo se activa No me manote ni gaste saliva Vete en baja por donde tú ibas Que yo ando con setenta y dos pepa arriba Buscando vacilón y tú me dañe el día, día Y a mi gusto desde ahora comenzó tu jangueo Suéltate el pelo, vamos sin miedo Disimula detrás de las gafas y arrebato negro Otro yo pa' entender que esto era fuego Juntos desde ahora comenzó tu jangueo Suéltate el pelo, vamos sin miedo Disimula detrás de las gafas y arrebato negro